Dejamos el asfalto y empezamos ya por sendero, dirección a los tubos. Hola. Ahora vamos a ir dándole un poquillo más, que nos quedamos atrás. Me voy a aventurar por aquí. Gracias. ¿Quién llama? A mí, un teléfono. ¿Cómo se llama? Ya, por mucho que haga, que está en tu casa. ¿Qué está? Que te lo digo yo, que yo no te he visto. ¿Para ahora o no? No te he visto. No te he visto. No te he visto. Tengo que ingratarla. Claro. La tengo a onda. ¡Anda! Si fuera tu mueve te pegaba. Pues dale caña que ese ya se perdió. Bueno, ya lo viene hoy que vamos. Nos vale un poquillo que nos enfriamos. El último que llegue que le esperamos, ya está. Bueno, ya está. La superpechuga. Bueno, ya vamos todos juntitos. Mira Manolo, pégate un poquito más. Bueno, ya está. Mira Manolo, pégate un poquito más. Que, como siempre, ¿no? Esa cuerda hay que darle. Si es una cuerda, es una cuerda. Le damos la cuerda y entramos por ahí. Y verás el próximo día. Hombre, pero por varios sitios. Qué machote, ¿eh? Cómo subir la bicicleta solo, ¿eh? Ahí está, con dos cojones. Espérate, voy a probar. Espérate, hombre, voy a probar. No, nada de ahí. Espérate. Espérate, no. Espérate. No, espérate. Subí, coño. No, esperó. Ay, tú crees que esto no pesa, vamos. Pues próximo día, ya sabes, voy, 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 mira, se sube de suavito. Espero que antes se pasaba por ahí con la puertecilla y el alambre, pero lo han cerrado y ya está. Bueno, no quieras darle, ¿no? Gracias. 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 Caminito de los tubos. La tierra mojadita, pero muy buena. ¿Dónde, Juan? Pasa. Ahí viene uno. ¿Qué viene? Escucha, qué jodido por dónde viene. Mira por dónde ha aparecido. Se sabe todos los troques y yo he visto, Juan. Y yo avisando te digo, cuidado que viene uno por ahí. Gracias. 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 Gracias.